Vamos a ver este... ¡Ey, groomer! ¿Tú volteaste cuando gritaron? Ay, no, chat. De hecho, yo groomé al gran Alexis. No sé si sabían. No sé si sabían. Ok, ya. Vamos a ver este video, chat. Respondiendo a comentarios de haters. De la guanbodrio. Vamos a leer comentarios de hate. La guancoina es el nuevo badabun. ¡Suscríbete, por favor! Por favor, suscríbete. Uy, se me va. ¿Qué? Con la presión. Ay, suscríbete nada más. Hola, amigos. Vimos un chingo de videos de Jimmy Fallon y le vamos a copiar el formato de leer comentarios de hate. Jimmy Fallon está bien pendejo. Sí, güey, a la verga. Dice algo su invitado. Así que vamos a leer comentarios de hate. Comentarios que habéis puesto en los videos que no han sido tan positivos, tan amorosos. No sé por qué. Y les vamos a contestar bien ardidos a todos porque nos ardimos. Sí, pendejos. Estamos ardidísimos. Otros groomers. Sacamos los... La gente de la reacción no va a entender por qué me reí tan exageradamente, güey. Es que llevo diciéndole al chat... Esto va para los de YouTube. Llevo diciéndole al chat todo lo que llevo de stream de cómo el puto gran Alexis diario está diciendo groomer, güey. Diario, a cada puto rato, güey. Hijo de puta, ya ve, ya ve. No, güey. No, es que no me hartaba, güey. Me daba puta risa cada vez que lo decía, güey. Porque nos ardimos. Sí, pendejo. Estamos ardidísimos. Otros groomers. Putos groomers. Güey, ¿cómo es que el Alexis se ve como que es el más viejo de ahí? Ok, creo que este lo deberías de leer tú, ¿no? En la pi. En la pi. En la pi. Estaba bailando. No, o sea, me da risa cuando lo ponen, está chido. Pero me dio risa que no tenía nada que ver el puto video. Yo ya me he encontrado con videos así que no tiene nada que ver. Así el otro día llegué a un puto TikTok y de la nada vi un pendejo. Era un TikTok de otra cosa, así de moda, güey. Y me encontré un pendejo porque a esa edad que puso en la pi. En la pi, está bailando, güey. Es que lo chido de eso es que le puedes hacer variaciones acá. En la B, en la B, así con todo. En la pri, en la pri, en la primaria. En la gruñando. Vale. Ya, güey Llevo cuatro días seguidos Escuchando chistes de grooming Ya, güey Ay, escuché uno Escuché uno, cha Y luego yo lo repetí como cien veces Porque me dio un putero de risa, güey Lo voy a decir, güey De que Alguien dijo Lo voy a decir en la voz del gran Alexis Porque me da más risa, pero no fue el gran Alexis Que lo dijo, ¿ok? Pero de que Ya, solo eso ya me da risa, güey Dice, ¿qué dice? Ey, grume No puedo, güey Dice ¿De aquí a dónde? Conozco una primaria Que abre ahorita a las siete Y las de ahí Se son fáciles de groomingar Güey, no No, güey ¿Cómo puedes decir eso, güey? ¿Cómo puedes decir eso, güey? No Es que lo dejaron bien serio, güey Hijo, güey Qué feo momo, güey No Está muy mal ese pedo Y me dio un putero de risa Y lo repetí como cien veces yo, güey Así de Ey, grume No, bro Yo voy con una Yo voy con una A ver Era en el video de Adivina el Moreno Le pusié El chaval puso ¿Y en qué minuto se supone que empieza a dar risa? Y alguien le respondió Yo digo que tú eres moro Ey, yo, yo, Mr. White Gracias por el follow Se contó solo el chiste Tiró hate, pero se lo chingó a otra caja Güey, la neta, sí, háganle Un verdadero fan de la OneCoin se chinga Aquí perro sí come perro, güey Simio sí mata simio, güey Simio mata simio Pusieron uno que dice Lates está haciendo moreno Güey, pero eso no es hate, güey ¿Qué tiene malo ser moreno, güey? Eso no es hate Es un hecho Yo, espérate, espérate Tengo un dato, güey Me vi el clip de Orslock reaccionando a nuestra canción, güey Y el Orslock dice Ya, pero de verdad Lates es español Porque, pues como es moreno Y así, o sea Sí, sí O sea, los españoles no consideran a Lates español No mames ¿Orslock reaccionó a esa madre? ¿Orslock reacciona a Apple A OneCoin? Voy a ponerlo porque no sé cuál de las dos canciones ¿Es esta? ¿Orslock reacciona a la canción de la OneCoin? Solo vio este, solo vio este, ¿verdad? Ok, va, ahorita lo veo, ahorita lo veo No eres lo suficientemente español Este raro, güey, vale verga Es como los... Mira, uno no es... Lo metería a mi reacción, pero es que... Esa canción sí tiene copyright No es de donde nace, sino de donde decide morir Por eso es Uriel el irlandés No, a mí me... Sí vi el video de Mau reaccionando a las reacciones, pero... Esa es la de Apple Pay Y en ese no reacciona Orslock Qué risa que Orslock dijo que yo era como el Cray al revés Él pensaba que... O sea, feo, morel Sí es español, pero feo Alto, bien mamado Es que Cray es español, pero habla como mexicano El AT es como latino, pero habla como español Sí, es verdad Ahí en el de comentarios de primaria y todo eso ¿Se acuerdan en un stream? El Uriel se puso todo autista Y empezó a decir las tablas de multiplicar Y decir que la madera es un elemento de la tabla periódica Y yo te digo Que a ver Uriel, si le sabes a las tablas nombra... Si lo encontré en el clip Dame los 118 elementos de la tabla periódica Pero así neta es más guacha este link Cache de TPS 2.0 Güey, puto Carbón, madera ¿Por qué dijiste que la madera es margen? Es que el güey es alquimista Él pensaba que mezclaba madera y mierda si hacía algo La neta, voy a nerfear mis chistes Porque luego la gente sí cree que estoy así de pendejo O sea, perdón si quise hacer reír diciendo una pendejada Mejor voy a hacer el chiste y luego voy a decir Oigan, era broma, obviamente no es un elemento Lo peor de todo es que alguien respondió a ese... O sea, yo lo tuiteé y alguien respondió y dijo Y a partir de ese punto lo comenzamos a maderear todos Sí, es que en todo... Acabo que a maderear 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 No, en el stream me acuerdo que entonces Todos madereáis El stream seguían, ponían Sigan madereando Sigan madereando Sigan madereando Pero era un... Madereando Es que como lo dijo Ponían Sigan madereando Sigan madereando Pero era un chiste Ya sé que no Voy a nerfear mis chistes mejor O los voy a explicar Y ya Alec, así dice No mames, el Paco vive en calle de tierra Qué pedo Puto Paco También hablé con Paco Casco en la fiesta También Súper buena onda Súper buen pedo Súper amable Pinche Paco me cayó súper bien El Paco siempre que llega al estudio Llega con su malecita de herramientas Porque no está el Paco Si no estuvieras bien quietecito Se quita la gorra Les voy a hacer un spoiler Les voy a hacer un spoiler Hey Gibel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gibel? ¿Qué tal? ¿Cómo andas padrino? Bienvenido, bienvenido Hey chas Les voy a hacer un spoiler De uno de los videos Ok No les voy a decir Quién gana ni nada Pero En el que yo participé Estábamos contestando preguntas Y de la nada La puta OneCoin Se saca de la manga así Se saca de la manga De que No wey Pido comodín De marcarle a Paco Casco El puto Paco Estaba sentado Viendo su celular Ni siquiera tenía nada que ver Con el video El puto Paco Se para Y le marcan A Paco Casco Y viene el puto Paco Y le hacen la pregunta No les voy a decir Si la contesto bien o no Pero Bro Que verga con eso Y de la nada Se sacaron la carta De que ahora todos Teníamos un comodín De marcarle a Paco Casco El puto Paco Es como Es como el Joker De la OneCoin Es una bestia No pero es muy buena onda Me cayó muy bien El Paco Es un grande Es su puta madre Pobrecito por vivir En calle de tierra Chat No es su culpa Sus condiciones económicas Y su estado Y su estado económico No dependen No dependen de él A ver este dice Me hubieran invitado a mi Vivo en Puebla Tengo 17 Sé más que el elate Y me hubiera echado Unos chistes De Polo Polo Para echarle Picorcito Al video Pero a ver Si me deja Echarme unos De los groseros Porque hijo De su madre Ándale Te presté A mi primo Y no me las regreso El papas Chat Es el papas De mi chat Que mamado De mi Finche señor Comentando No dependemos Hacemos chistes Picocitos Con picorcitos No sé Mira No lo leí Que venga Vecido Como polo Pico Quíntenle el iPhone Al puto abuelo Hola Porque luego Comenta mamado Yo tengo dos Sergio Ramírez Nadie escuchó eso Leí el iPhone Al puto abuelo Porque luego Comenta mamado Yo tengo Bro ¿Por qué nadie Escuchó al Alexis? ¿Por qué nadie Lo escuchó? Qué buena referencia Güey ¿Cómo que Sergio Ramírez? Si saben quién Es Sergio Ramírez Chat Es el del comentario El del comentario De Luisito Comunica El de Hola Soy Sergio Ramírez Tengo 85 años Nunca he visto el mar Pero veo tus videos Porque Me hacen sentir Que viajo contigo Bro Que buenas referencias Aventó el puto Alexis Y nadie lo escuchó Quíntenle el like Yo me hubiera rígido Mami Ponganle el puto abuelo A ver Porque luego Comenta mamado Yo tengo dos Ambos son del video De adivina el moreno Y en uno dijeron Los únicos morenos aquí Son los presentadores Y otro dijo Porque uno habla como español Siempre que estoy con alguien nuevo Y dicen Ah sí es español Y yo sí Ah yo pensé que se estaba haciendo Es que como que antes el arte sí era español real Pero se echó a perder Así poco a poco Me hice chango Pero está bien Se hizo nopal Soy feliz Soy más feliz ahora Me hice chango Bro down Alguien comentó plan serio En el video de la morra Puccini no era gay ¿Verdad? O sea Yo también llegué a pensar Muchas veces Que Puccini realmente sí era gay Yo creo que lo sigo pensando Y también mucha gente ajena De que Si cree que es gay Real Deberíamos de traerle De que Bro Yo también pensaba Que era gay Yo me acuerdo Que en una reacción A un video de Pueblo En el que están comiendo algo Era un video de comida de Pueblo De hace mucho tiempo Que estaban como en una mesa Y tienen Este Como pantallas verdes atrás Cuando todavía editaba Marcus Y llega Puccini Y creo que yo nunca había visto a Puccini O tenía rato que no lo veía Y en ese video Sí estaba actuando muy muy gay ¿Ok? Y pregunté plan serio Plan serio De que Oigan Puccini Y dije de que Este O sea Que me traté de explicar Como que para que no Para no ofender Ni nada Quería saber si genuinamente Era gay Y durante mucho tiempo Sí lo pensé wey Porque aparte Tiene como que una actitud ¿Saben qué? ¿Saben qué tiene? Tiene esta actitud Muy Zesty ¿Saben? Esa es la palabra perfecta Para definirlo Es una actitud Muy zesty Así de que Sí morenito de chocolate Para ti baby ¿Por qué hace eso? Pero supongo que también es parte Como de su personaje Pero sí O sea Así actúa Así actúa muy zesty Y pues Pero justo estábamos hablando Así ya en persona Y mencionó muchas cosas Como en referencia A mujeres Y como a Gustos por mujeres Y así Lo cual me daba a entender Directamente Lo contrario ¿Sabes? Y hasta apenas En estas ocasiones Que estuve conviviendo Más con él Dije Oye pues Tal vez No es gay Tal vez Le gusta Pero yo pensé Wey Ah es wey Con este viaje Eso fue lo que confirmé Ahora estoy viendo esto Y ahora estoy pensando Si realmente Si le gustan También los hombres O no O sea si es wey O realmente es hetero ¿Es hetero? Tal vez es normal Que mierda Como que normal Diez hombres Contra Puccini Para ver A ver si A ver si lo torcemos Ahora sí wey Que se le empiece a parar Si este video llega A cuarenta mil likes Hacemos eso Engañamos al Puccini De que Wey vas a ser tú Y diez morras Y de repente Son diez Vamos Eso estaría muy bueno No sé Y que se Llego yo Que se empute O sea que Que se empute Así que Qué pedo wey Llego yo La única morra ¿No? Este Señor Groot Puso Señor Groom Todos los del señor Son vírgenes Pues que chingue su madre ¿No? Y luego los demás Son emojis De un changos Los de la OneCoin El Marco El Pueblo El Uriel El Alexis No mames Yo sí pensaba Que Mau Era gay ¿Por qué Vani? Creo que ese era El de Adivina el Moreno ¿O cuál era? El de la imagen Del Paco Es que hay una imagen Donde está Todos los pinches Changos Así de esos Oye Vani ¿Esa cuenta es nueva? Del 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 El Marco El Maulat Wilson El Paco El Uriel El Paco El Uriel El Pulo El Gran Alexis El Gran Alexis Alguien por favor De mis moderadores Hagan los stickers Por favor Hagan sticker esto Por favor A Mots Mots La Rachel ¿Por qué? Güey ¿Por qué? Oye La Rachel Será morena ¿Pero por qué La pusieron Toda changa? Por lo menos Ella está linda Güey Pinches mierdas Toda changa Güey No más Ay cabrón Dame mod Y yo lo hago Hombre Mejor mierda Del Ardipitecus Ramidos Y de así Los nombres científicos Así ¿Cómo se llaman? El Peromallón Así Toda la puta evolución De que putos changos negros Así Y nomás hay un humano Que es blanco Porque no saben esto Pero yo hice esa imagen Yo hice ese meme Y la única persona Que es un humano Dice El marco Es que como lo dice Y el editor Justo lo puso Y a todos los demás Son los nombres De todos Es que no fact up No fact up de la foto Es que el más negro Es Paco Güey También háganme este Por favor Güey Háganme este también Mods Por favor Por favor Mods Lo fact up de la foto Es que el más negro Es el Paco ¿Sabes? De que pone El Paco Güey Ya me acordé Que en ese Ponen un puto Desgreñado Así Güey 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 Sí, sí Está bien Desgreñado Güey Sí, sí Está bien Desgreñado Güey 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 La cabeza se la pusieron al cuerpo de Luriel, güey. Ay, no, güey. Ay, cállate, güey, por favor. Ay, no. Putos groomers, güey, neta. Sí, güey, como ya no sabía qué poner, terminé poniendo a la Rachel y al Wilson. Y aparte, la Rachel se ve como mujer, como que... La simia, ¿sabes? La simia. Ok, Alexis, dale. Dice, User, me encanta que todos son espantaviejas. Qué mierda. No, mames, pendejo esa mamada que... Ok, busca otra, busca otra, busca una buena. A ver, el video sí me influenció, cabrón, porque antes no me importaba usar zapatillas bien gastadas, porque eran cómodos. Pero ahora ya estoy usando mis Jordans por ver... Súper importantes los tenis, güey. Era el Paco. Desarrollo... Ya lo hicieron. Ya me mandaron los stickers, güey. Ya me mandaron los putos stickers. Lo voy a mandar al grupo de la Toffy Fest. Es un plomero honrado. La fucking OneCoin siendo número 10 en tendencias, aún teniendo retraso mental de una cabra. ¿Qué? ¿Una cabra? ¿Una cabra? Ah, a ver, un emoji de una cabra. Ese es más positivo, ¿no? Para que vean que la genética no es adversidad. O sea, por los cromosomas. A ver, yo tengo uno. Este sí es como hate, bro. Dijo, lamento que no estén teniendo los números que esperaban. Otro año sin ser el de la OneCoin. Triste. ¿Cómo se llama el año? ¿Cómo se llama? Bobby. Güey, pero plan serio yo creo que a los videos le está yendo bien. ¿Es BobbyCraft? Ah, se ardió. Se ardió, se ardió. No, se ardió. Se ardió con Bobby. Se ardió con Bobby. No, no. Pero, ¿qué? Realmente, o sea, a los videos se les está yendo bien, ¿no? ¿O no? Yo creo que les está yendo de huevos, güey. La puta miniatura del de Tinder. Güey, me mamé con esa puta miniatura, güey. Lo bueno que está ese video y la miniatura tan buena que tiene, güey. Guau, 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 está cabrón, está cabrón, güey. Está muy cabrón, güey. O sea, pero no creo que les está yendo mal. O esperábamos más así al inicio. ¿Le está yendo bien? Bien basura. ¿Esperaban más al inicio? En el video de la modelo hicieron bailar. Callen a la Belinda. Callen a la... Es la de la chica rubia, ¿no? Suétenla. Acá hay otro pinche comentario como de puto viejo morboso. Estaba super mami esa mujer como para esos morros. Deberían buscarle a otros hombres. Y la foto del morro fan del temach, güey. No mames, Jaime Aguilar. No, bro. Mejor sal a grumear, güey. Es lo único que puedes sacar tú, papá. Buscarle a otros hombres y la captura. Mejor pon uno, dos, tres, güey. Mami, pulo y el cuchillo. No, y mira la foto del perfil de ese pendejo. No, mami. A ver, ¿qué es? Es un señor. No, mami. No, mami. Güey, sí, lo dijo. Es de temach, es verdad, con la gorra. No. Lo dijo, lo dijo. Yo, tú, él, CG. Gracias. Es que su más grande logro fue entrar tantito a batallas de rap. Yo creo que este güey es de los que entra a los videos porno. Y pone que, no, ese de ahí no la complace. Yo la tengo de 24. Se ve como el tipo de pendejón que pone, nombre de la mami. Yo la siento. Creo que le toca pulo. El nombre de la morra, güey. Pero me dio un chico de risa esta en la que sale de que el Paco en medio de mi Uriel. Y le ponen, qué moreno es. Muchís mamón. ¿Por qué traen con la piel a la vera? ¿Qué tienen con Paco? Nosotros éramos ex morenos, todo se puede lograr, déjenlo. Yo era ex blanco y también se puede lograr, chicos. Siento que si el Paco estuviera aquí, yo diría, oh, pues. Se habla así, güey. Hola, yo, tú. ¿Qué les pasa? Puto video ni siquiera nos ha tirado hate a nosotros. Es que eso va a otro video. Nada más es como, puto, puchini, marido. ¡Hola! Está moreno el Paco, así. Pinches dinámicas, culeras, tan más chidas los videos de los cinco mejores accesorios para computadoras del Jampol. ¿Qué, güey? La ETA sí le da en su puta madre el Jampol a los videos de la web. Pero yo a él le doy en su puta madre. ¡Ay, sí, pendejo! Oye, ¿cómo le va a Jampol hoy en día? ¿Cómo le va a Jampol? Existen cuatro pendejos. Güey, ¿tiene más visitas Jampol? ¡No! ¡No mames! Mierda. Mierda, mierda. Eh, güey, ¿por qué está tan bueno el Jampol? Acá entrenos. Ah, también lo vi. También vi al Jampol, güey. Qué buena onda, estos. Ah, sí. Yo lo entrené. El video parece rosa al Paco Casco. El próximo video, Mau versus Jampol. ¿Verdad que sí, Jampol? ¿Estás viendo esto? ¿Verdad que sí? Cuando vaya a matar, no. Que se te guarden tu puta madre, Mau. No sé bien cómo habla él, así. El día de hoy le voy a partir su puta madre. Vamos a ver cinco ventajas de tener este físico. Número uno. Este sí es hate para Pablo, güey. Pinche Pueblo solo tirándose para abajo, viejo meco. Arriba las chivas. Arriba las chivas. Esa madre es que... Mmm, sí. Bueno, es que no es hate, güey. Pues sí hace... Pueblo sí hace eso, güey. De se tirar a sí mismo para abajo. Yo le dije que era el de cuando, güey. Que le avanzó a un poquito. Sí, de que nomás todos dije... Es que tengo depresión. No, ni ahorita no ando bien, pero voy a estar bien. Es que... Mira, lo hizo. No quería ligar, ¿no? Es que yo sabía lo que llevaba ligar. Pero es que a todos le tienes que echar ganas, güey. Si tenías oportunidad. Güey, qué bien se ve Pueblo con ese feed, güey. Y me mama cuando se pone la sudadera abajo, güey. Ah, no mames, chaval. Voy a tirarle mierda a la guanco y nada. No, pero sí quiero... Quiero poner una queja. Quiero... Voy a poner una queja, cabrón. Porque a la verga. El pinche estudio de la OneCoin. A la verga. Está bien culero. O sea, está muy bonito. No me malinterpreten. Me gusta mucho. Pero qué culero está el calor, güey. Qué calor hace adentro, bro. Estábamos grabando ahí. Yo creo que empezamos a grabar. Cuando terminé ya traía el pelo todo empapado. Estaba con el Montoya a un lado de mí. Yo me acuerdo que volteaba a ver al Montoya así a un lado. El Montoya aquí. Con el puto cuello escurriendo sudor así. Le veía la luz que le daba. Así de frente. La luz que nos estaba dando. El sudor así todo hasta la espalda, güey. De que le hice así. Y sentí la mano mojada. No, bro. Horrible. Fue una puta tortura. Neta. O sea, es un gusto salir ahí. Y el salón. El estudio está hermoso. Es muy bonito. Es justo lo que necesitas, güey. Sí, está muy chido, güey. Pero qué calor. Hace falta un aire ahí, bro. Real. Estábamos muriendo. Sí hay ventiladores. Pero le cae un. Un ventilador. Y aparte, mientras se graba, se apaga. Porque hace ruido. Y no puede haber ningún ruido. No puede haber ningún ruido. Entonces se apaga. Y son dos horas seguidas de grabación. En la que hay cinco pendejos de un lado. Cinco del otro. Dos presentadores en medio. Cinco personas expecteando. Y otras diez personas de staff o de espectadores y así, güey. ¿Sabes? O sea, somos como 40 personas consumiendo oxígeno. En un cuarto muy pequeño. Para 40 personas, güey. Donde no hay entradas de aire ni ventanas. Y solo hay un ventilador y está apagado durante dos horas. Duro. Horrible, güey. Yo creo que estaba muriéndome ahí de calor más que en toda mi vida, güey. El Pablo andaba hablando de eso. De la otra vez que mínimo un ventilador van a poner. Bro, yo colaboro para un aire, güey. Real, real. Sí, se ocupa un aire de huevo por lo de los micrófonos y ese pedo. Ese es el pedo, ¿no? Pero sí, está muy caliente a la verga, bro. Y justo está diciendo. A el pueblo se le ven muy bien esos feeds. Me gusta mucho esos feeds como de manga larga. Se le ven muy chidos. Pero, ¿cómo lo trae ahí, güey? No lo entiendo. Ella quería conmigo en prepa. Yo, pues, yo no. Puso rata piedra preciosa el usuario. Ver a Uriel en ese video fue como ver a Paul Wacker en Fast and Furious. Y le pone a alguien. Aún recuerdo ese video como si fuese ayer. ¿Eso qué? ¿Eso qué? No sé. Es que, mira, son comentarios aparte. Pero, o sea, me mal viajó que todo el mundo como que se puso a comentar que habías muerto en un video. Sí, a mí también me hacen eso mucho. Es que como que agarraron un tren de decir que, ay, antes del accidente. Bueno, sí. Pone, Alexis, se ve bien chat, pero está bien chaparro. No está chaparro. Alexis no es chaparro. Es que toda la OneCoin es altísima. Y sí se ve bien chat. Te apuesto que los que le comentan es han de medir lo mismo, sino menos que él. O menos, exacto, sí. Alexis mide mucho más que el promedio, real. 1.75, o sea, no está... Pero lo digo como el... 1.75. Ok, yo tengo una buena. Estoy ahí observando. Yo participé. Dijo, insultos que dolerán en el futuro. Tus jefes perdieron ante la OneCoin en preguntas de cultura general. La neta sí creo que va a ser un insulto que se iba a dar en su puta madre. Bueno, pero, güey, es que sus jefes todavía iban en prepa en ese momento, o sea... No, pero es que sí está... Mira, 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 mira. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, no enfoca. Ahí está. Ahí está con los que participé. Para el video. Ese es Gabo En orden de izquierda a derecha Gabo, Guibel, Sergio Pro Alba, Cloutier, Montoya Puccini, Marco Publo, Mau Uriel, Latte Somos los que salimos En ese video Grumers Unidos Eras la más guapa De las muchachas Fuerros Sí o sí, güey No sé, güey O sea, yo creo que No, no sé ¿Qué? ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue esa? No, es que estaba pensando En qué pensar Pero yo creo que Le podría No, a los de prepa No les ganan Ah, no, ellos eran de prepa ¿Qué acabas de decir, güey? No, a de sec Las de prepa les ganan ¿Diversidad? ¿Qué está diciendo el puto? Es que estoy viéndose A contra quién podemos Hacer la revancha Esto también me dio risa Dice Arroba Viola Abuelas Cero 9 Recuerdo ver estos videos Con mi esposa En 1980 Ahora solo quedo yo Descansa en pan Voy a ver tu morra Qué mamá Güey, a este punto Ya comen tan mamado Es que se mete piedra A la verga Cállate a la verga Mierda Descansa Para volver tu morra Güey, eso es bueno, güey Hay uno que puso Un minuto en particular Y pone Pero el Oriel Parece un viejito Sí Llega todo tortillo 2028 Llega 2028 2032 El año Yo vi uno que me aguitó La one coin Es el nuevo Badabun No Si nos ven Es que yo creo que la gente Como que se malviaja Con la producción De que dicen De que está muy producido Pero realmente Lo que decimos en esos videos Es exactamente lo mismo Que diríamos en un video Perdiste Badabun No, si estoy de acuerdo O sea, yo creo que la gente Asocia buena calidad Con automáticamente Cringe Como empresarial Muy empresarial Pero mira Empresarial Ah, si tuvieramos Mira, ¿sabes qué? Tendrías que comprar Un cartón Así esos grandotes Como de Kareli Ruiz O así algo Algo que le dé como Algo picante Como que lo enmierd Como que lo haga naco Como que puede Que lo haga naco Como un poco más El huesos participó Alguna vez dijo Que le gustaría Wow, yo ya no entiendo A huesos, eh Todo lo que dice Se contradice, güey A nosotros nos dijo Que no quería salir Que porque le daba cringe Y cante el set O como el pinche set Del escorpión Si lo invitaron Pero no fue Que eran puros periódicos porno Mi primera paja De todos El más gracioso es El fondo blanco Al chile Al chile Yo creo que una zanahoria mojada Da más risa Que la OneCoin A ver, es que si lo pintas así Sí da más risa Y Epic no se despertó Estaba pedo Gracias OneCoin por A ver, sigo yo Dije punto ¿Cómo? Pinches videos Bien de a huevo No mames Pinches videos Bien de a huevo Pues sí, güey ¿Y eso qué? ¿Es de a huevo, güey? Sí Es huevo el que le meto A tu puta madre Esos son los del pueblo, güey No es cierto, güey Y no monos Aparte, bro, es que me da risa Que luego ese tiene likes ¿Sabes? Que tiene cinco likes Es que la audiencia No va a saber el dolor De ser youtuber Sí, Al Epic lo atacó El casco viejo Nunca lo van a saber ¿Sí? Duele más, duele más que Enseñale las marcas De tu pecho Duele más que... No, sí, hijo de... A ver, ¿qué está más caro? Cada vez que le doy a un botón Del stream deck Es como... Como duele, ¿no? Como picar a palo Tachiana, perdóname, por favor Me dio risa porque se llama Tachiana Jodido ¿Cómo que late blanco? Y luego como 40 emojis de la risa Güey, es que ya la gente Ya no te considera blanco Sí, güey Tú ya no eres blanco Bienvenido a los morenos Bro, pues es que no es blanco Bro, literal Todos los míos eran ¿Cómo que late blanco? Emoji de la risa Morenos juzgando a morenos What the fuck ¿Por qué uno habla como español? Los únicos morenos aquí Aquí son los presentadores Hagan adivinando el peruano Porfa, es mi sueño ¿Ya, mijos, ya? Y luego un último Que dice El Uriel parece niño Cuando sus papás se pelean Por la custodia Y ese ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que está todo triste la verga Que lo electrocutan así Por culón En serio No nos tomamos estos comentarios a pecho Nuestra comunidad ya lo sabe Pero por si llega gente nueva Y dice Ah, pinches ardidos, pendejos Y ese moreno Que se hace de español No pasa nada Tomamos todo con amor Vamos a abrir la placa De los 100.000 suscriptores Que nos acaba de llegar Niño A ver ¿Qué tienes ahí en tus manos? A ver, chingado Pues el día de hoy Celebramos algo especial ¿Qué hora? ¿Por qué cambio de día? Que ustedes hicieron posible Wow Y queremos hacer el unboxing De la placa oficial Qué bonito se le ve el programa De la UNOCOIN ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué churras! No, esa puño y letra De la CEO La carta de Susan Ah, no De la CEO No, es Neil Moján Neil Mojón Me van a desmonetizar Nomás por decir eso ¡Bien! 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 Oye, ¿dónde está? Yo no la vi Está chida, güey A ver Yo lo veo y digo Otro más Ya no siento nada De tantos que he tenido Ok, güey Para el Alexis Se va a dar una marometa En honor al canal De la pita gualaca Vamos a echar esa palabra Marometa, güey Se va a arrapar No, sí Está apoyado Es como el pernafló Pero el pernafló Se la cogí así de ladito, güey Se la metió en la cama El doctor nos dijo Que si llegamos A medio millón de suscriptores El cáncer se irá Del cuerpo del mao Y el late Se le regenerarán Los pulmones verdes Ahí con moque Y el pueblo El pueblo ya Va a dejar de tirar Flemas rojas Así a la verga ¿Y el Alexis? Alexis, tú sé, Alexis Bueno Pues nada, amigos ¿Qué les puedo decir? Ya casi llegamos al millón Entonces sigan suscribiéndose ¿Cuál? Ya casi llegamos, güey Este verga, güey Güey, yo me voy a morir Y no vamos a llegar A la verga, güey Así que, amigos Apúrense a llegar al millón Para ver si todavía me toca Verlo con vida, eh Gracias, amigos Cuídense Y échle ganas al estudio No, y gracias también A todos los que nos ayudan Con los videos también Ey, recuerden que ya está El Uri Peluche A la venta, güey Está mejor el de él Una última sorpresa Pasa la mochila Pasa la mochila Es una puta bola Este le alzas la camisa No, se me olvidó decirle a Uriel Que me diera un Uri Peluche, bro No, bro De hecho, ¿saben qué, güey? Me acabo de acordar Me acabo de acordar ¿Qué? Me acabo de acordar ¿Qué? Latte me dio un regalo Pero llega Latte, güey Y la neta iba a llorar, chat La neta iba a llorar, chat Iba a llorar, güey Porque llega Latte Y me dice de que Me dice Papu Papu Te tengo un regalo Te traje un regalo De nuestra parte Y así Y yo de que ¿Qué? ¿Para mí? Y ya en cuanto me dijo eso Ya se me iba a salir una lágrima Así de que Güey, ¿qué pedo? Si es tu puto cumpleaños, güey Es tu puto cumpleaños, güey ¿Por qué me traes un regalo Tú a mí, pendejo? Y ya, güey Saca el Saca el Latte Luche, güey Y me dice Papu Guardé uno para ti De los que me llegaron Porque tú eras de los De las personas que se lo quería dar Y me dio puto la teluche, güey Qué bonito Güey 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 Si se me salió una lagrimita, güey No te voy a mentir, güey Si se me salió una lagrimita, güey Sí, dije de que no, bro Al chile, güey Qué bonito, güey ¿A poco no está bonito? ¿A poco no está bonito, bro? Está bien bonito, bro Está bien bonito, güey Este es especial Este es especial, papá El de atrás es de Epic No, ese es el que yo compré Y este es el que él me dio Este es el que él me dio Oye, Sergio Pero, ¿y ese frasco? Oh Eh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Y tú, ¿qué le llevaste de regalo? Este Ah, mmm Eh Mi presencia, hermano Mi presencia Y trabajar para él Estando allá de vacaciones Y aparte A un amigo tatuador Que lo tatuó gratis Así que de nada, late Te terminé dando más yo De nuevo De nuevo carriando a la OneCoin ¿Qué serían? ¿Qué serían sin mí? No, qué sería yo sin ellos, cabrón No, son unas bestias Todos Todos Los de la OneCoin Los quiero mucho Los quiero mucho Lo puedes cumear Lo puedes hacer Ya saben que la comparación es el asesino de la felicidad Pero Ya llegaron los lateluches para todos mis amigos Uno para ti No mames Uno para ti No mames ¿Qué? Bueno, amigos El Unipeluche ya está disponible Pero mira, pero mira lo que Acá Acá No, no, no No, pero es Qué bonito Sí, no No, no Los dos huevos No, pero mira, mira No, pero uno Le da por los hijos Y el otro le da por el culo No le da, güey Ya Muchas gracias Y Seguiremos haciendo videos Cuídense O sea, si siguen viéndonos Si siguen suscribiéndose Sí haremos videos Porque así podemos pagar los videos Ok, güey Ok, gracias Ah, muy buen video, güey Qué bonito Me reí un puta madral No me gustó el video Bórrenlo Máurros te va a Luriel Con todo En la PRI 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 Hoy es el último día de venta De Luripeluche Silín, yo fui la segunda persona En comprar el Luriluche Real Real si fui de que la segunda persona, güey Va, yo voy con una Yo voy con una A ver Era en el video de Adivina el Moreno Está bueno, está bien Me gustó Me gustó Me enleído Se me enleído la pucha Ay, no Me grumean Me grumean Pues ya no Yo creo que ya nos vamos ¿No? Otro video Me gustó